Los invito a pasar un día conmigo. Un día de loco, pero va a ser un día divertido. Nos vamos a México, estoy saliendo de Fort Lauderdale. Y llegando, llegando, tengo una cita de trabajo. No puedo decir con quién, que va a tener. Eso es privado, pero es de trabajo. Y los invito a pasar un día conmigo, ¿ok? Va a ser un día largo, un día muy intenso. Hoy, viernes, 3 de junio. ¡Suscríbete! Bueno, pues ya estoy maquillada, ahora sí. Y ya estamos en muy buen tiempo. Ahí la llevamos. Nada más ahorita voy a cambiar los zapatos, porque yo no quiero que viaja en tacones. ¿Quién viaja? Con estilacho, pero cómodo. Y ya no voy a parar los tacones. ¿Ok? Bueno, pues este, estoy haciendo varias cosas. Gracias a Dios, bueno, terminó mi familia perfecta por Telemundo. Increíble. Y ahora estoy empezando los ensayos de una nueva puesta en escena. Nos vamos a ir de gira. Me da una pena espantosa no poderte decir el nombre del evento. ¿Por qué? Pues porque es Gabriel Varela, nuestro productor, el que tiene que destapar la olla para ver cuál es el platillo, ¿no? Principal. Entonces, vamos a hacer una gira muy interesante. Es una puesta en escena muy divertida, con grandes actrices. La verdad es que el menú está muy padre. Y vamos a hacer gira empezando la primera semana de octubre. Empezamos gira en México. Vamos a empezar en Monterrey, si mal no recuerdo. Entonces vamos a estar por México y por los Estados Unidos. ¿En televisión algo aquí en la tele? Porque también de pronto te extrañamos de los canales nacionales. También me extraño en la tele en México. Entonces, bueno, hay mucho acercamiento con las televisoras, con imagen, con azteca, con televisión. Entonces, vamos a ver qué es lo que surge de todo este acercamiento que ha habido y todas estas propuestas que han habido. Oye, ya todas nos tienes impactada. Eres un ejemplo de mujer a seguir en todos los sentidos. Y ahorita me refiero a tu físico, Laura. Aquí estás. No, bueno, Bárbara. Veo las fotos. Te enseñaron unas fotos de un shooting que le tomaron. Ah, ¿las viste? Guapas. ¿Viste las que no pueden salir también? ¿Viste las que no pueden salir? Y que me hay que informar a Laura. Ya muchas chicas de 20 años que se dan en tu cuerpo. Muchas gracias. ¿Por decisión propia o ya nos platicas un poquito? Bueno, esas fotos de las tomé para mí. Esas no van a salir publicadas jamás. Egoteca. Esta es para la egoteca de la casa. Y se lo dije a mi hija porque me dijo, ay, mamá. Y yo, esas son para mí, mamacita. Para poner ahí, a los 54 años, yo me hice este estudio así. Entonces, sí, es prácticamente un medio desnudo, un salido desnudo. Pero están muy lindas, no. Se trata de publicarlas, lo hice para mí. Pero la verdad es que agradezco mucho que me preguntes. Porque creo que las mujeres tenemos una obligación moral con nosotras mismas. El ser humano tiene que cuidarlos. Entonces, cada quien sabe qué tan apasionado es. Pero yo cuido mucho mi manera de comer, mi manera de vivir. Porque si yo no estoy sana, ¿qué les puedo ofrecer a mis hijos? Pues este es mi nuevo look, ¿cómo ven? Inventos maravillosos. Entonces, Marcelo ya se nos escondió, pero ellos son los creadores de todo esto. Inventamos un look, y sí, me corté el pelo. ¿Cómo ven? Yo quería otro look. Otro color, otro todo. Había que sacudirnos bien, bien, bien el personaje de Irma. Porque sí me lo había clavado un poco el pelo, pero no lo suficiente. Entonces, nos inventamos fleco, pelo corto, todo. Y no se preocupen, por eso están los aquí, que es el problema del tema. Voy corriendo a un elemento que tengo que ya voy tarde. No se preocupen con dos millones de suscriptores. No sé si no es que 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 no es. Actriz, cantante, conductora, quien desde muy pequeña mostró sus dotes artísticos con el grupo Hermanos y Amigos, con el que realizó giras por México, Holanda, Alemania y España. Su primera oportunidad de actuar fue en la telenovela El Combate, protagonizada por Ignacio López Tarso, y la música siempre estuvo ligada a ella. En 1980, el productor Luis de Llano le ofreció la oportunidad de cantar algunas canciones en inglés en el programa Noche a Noche con Verónica Castro. Su primer disco como solista, barcos de papel, la llevó a realizar giras por toda la República Mexicana, además ha grabado otras exitosas producciones discográficas. En teatro ha participado en puestas en escena como Los Fantásticos, Nuestro Amor de Cada Día, Jesucristo Superestrella, Fausto, Sugar, Tenorio Cómico y Monólogos de la Vagina. Además ha destacado como protagonista en las telenovelas Los Años Pasan, Clarisa, El Vuelo del Águila, Marisol, El alma tiene cara de mujer, gotita de amor, siempre te amaré, bien de otoño, un refugio para el amor en otra piel y reina de corazones, así como la que trae esta noche a este escenario que es El alma no tiene color. Las almas esta noche precisamente se encuentran, se liberan, cumplen su pacto, gracias por ser nuestra luz, gracias Laura Flores por acompañarnos en este escenario. Mira, Edgar, Andrea, creo que con todo el cariño se los agradezco, sin embargo creo que en particular en este entorno y en este ambiente que tú creaste, Andrea querida, no me lo merezco, porque creo que tú has mostrado ese talento que, o sea, adueñarse de una atmósfera no es posible. O sea, un actor se puede aprender un texto, se puede aprender un trazo, pero adueñarse de una atmósfera requiere, requiere de un talento que vamos allá de esta zona de tu alma, hablando de algo. Entonces realmente yo te felicito porque tienes el alma y tienes el corazón, y la verdad es que es un concepto espectacular, una creatividad fuera de serie que ya quisiéramos muchos, porque los actores siempre desarrollamos y nos divertimos. Y nosotros te agradecemos con esta carta en específico, que tiene secretos del alma, secretos que si quieres compartir con los compañeros de los maestros de comunicación, además el crucifijo de Ana de Madrid, para que lo puedas usar, que es este vídeo. Muchas gracias, ay me puse chilita, muchas gracias, que hermosura, muchas, muchas, muchas gracias. Si quieres compartir la carta. Sí, claro que sí, creo que es el detalle de los maestros, ¿verdad? Pongan atención chicos, vamos a aprender algo. Wow. Y dice así, Laura Flores y Quisidora de la Nueva España, presente, que me escuché a mi madre que era jadrileña. Joder. Cuando el temor a Dios sobrepasa los límites de la verdad y lo justo, de lo razonable, de lo bueno y lo malo, y la justicia divina recae en la razón de la defensa cristiana bajo el parámetro del castigo mental y físico cruel y despiadado, la inquisición emerge de entre esos límites para castigar no solo al eléctrico, también al pígamo, a la bruja, al alquimista y al homosexual, entre otros. Que lejos de preguntar el cristianismo, perdón, que lejos de pregonar el cristianismo, irrumpen las reglas en un grupo de personas justas y honrosas, entre comillas esto, imponen a la sociedad en la Edad Media a partir del siglo XII. Apelo a usted, señora inquisidora, para que a través de su firme convicción, evitando los rumores, comunique que el corazón no manda, me lo puede penar. Mi nombre es Ana de Madrilaio, eres todo lo que mi alma necesita. Te rendimos homenaje en esta micro obra que tiene alma, y que eras micro porque es corta, pero el micro no tiene nada. Que tiene alma y que gracias a tu luz seguirá palpitando más allá del tiempo y el espacio, porque el alma no tiene color. Hagamos un pacto en el que los límites solo los pongas tú. Seguimos. Santo oficio en la sala cuadro del Microteatro en México, se enjuició con la presencia de Laura Flores a un alma para mi pena. Caso Somuzgar, de Edgar Mestrada, con Aleida Gallardo y Andrea Lara, bajo la dirección de Cristian Magaloni, y producción de Ricardo Chi y Carlos Mora, by Luke Overlay and Brian Bluffett. Gracias. Muchas gracias. Gracias.